Es mucho más fácil de lo que piensas Es que me emociona, estos platos que tienen como pa 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 Somos muchos los que nos encanta el tahini Y esta receta lleva una base de yogur y tahini que te va a encantar Hornea unas zanahorias con pimento enahumado y comino ¡Pasa con el tahini! ¡Qué os pasa! Para una salsa con tahini bien líquido Yogur, ajo, limón y un poquito de agua para acabar de encontrar la textura perfecta Guárdalo en nevera hasta que las zanahorias estén horneadas Una base de yogur y tahini, alisa bien Zanahorias, un poco de almendras y sésamo tostado Menta fresca Y cebolla encurtida para el toque ácido Hasta aquí nada complicado, ahora a disfrutar ¡Wow! La comida vegetaliana es aburrida ¡Menta! Aquí es un toque fresh ¡Graci, Kyi! ¡Mercí, Chloe!